¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Mr. Cronodí y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo el episodio número 4 de los mejores momentos de Fall Guys. Esa serie donde reaccionamos a un montón de clips de personas que le pasan cosas muy raras y que, bueno, pasan cosas extrañas en el Fall Guys. Como es el episodio número 4, voy a poner una meta de 4.000 likes. Si llegamos a los 4.000 likes, subo el siguiente episodio de esta serie. Así que vamos a reaccionar al vídeo de Red Arcade, el episodio número 23 suyo. Así que vamos a ver si encontramos por ahí, pues, alguna cosita que nos sorprenda. Así que nada, vamos a ver el vídeo, gente. Perfecto, pues por aquí estamos. Vamos a ver si nos sorprende alguna cosa, si hay algo que no hayamos visto. Había visto el clip ya por Twitter y demás. Lo había visto. ¡Ojo! ¿Le remonta con el palo? ¡Hostia, qué locura! Bueno, espérate, a ver si le agarra ahora. Vale, queda adelante, ojo. Es buen adelantamiento, muy buena. Vale, esta es la típica. Esta se sabía también, ¿vale? La sabíamos. Hemos jugado tanto Fall Guys que realmente que me sorprenda algo es complicado. ¡Hola! ¡Hola, qué suerte! ¿Qué? ¿What the fuck? Literalmente ha grindeado el muro, tú. ¿Qué es esto, tú? ¡Madre mía, cómo va la partida, bro! Sí, tiene sentido, la verdad. A ver, super bola. Vale, no entendí muy bien qué ha pasado ahí, pero vale, muy bien. Perfecto. ¿What? Se ha quedado un montón de tiempo arriba, ¿eh? Vale, el rino va a por él, a saco. Vale. Dice, el rino le tiene... ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre mía, qué locura! Vale. ¡Madre mía! Agarra a su compañero. Hostia. Y se ríe, ¿sabes? Muy buena bomba, la verdad. Bastante bien. Bastante bien. Eh, vale. Ok. A ver qué pasa, a ver qué pasa. ¡Oh! Vale, le ha hecho la trama ahí. Le ha hecho la trama a la gallina. Buena. Eso por agarrar. Ok, vamos a ver. Bueno, eso es un bug de Fall Guys. Tampoco... Eso es un bug básico de Fall Guys. Madre mía, no sé ni cómo haya hecho eso, tío. Madre de Dios. Uf, final de hexagonía complicada, ¿vale? Cae ahí. O sea, no solo... Voy a pararlo porque me voy a quejar de esto. No solo ha muerto por el body block de la persona, sino que esa persona que ha caído, ha caído en una casilla invisible. Es que, o sea, ha sido increíble. O sea, no tiene sentido. Lo acabo de ver. F. Vale, no me he dado cuenta. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto, tío? What the fuck? Estoy viendo. Vale. Se ha enganchado. No entiendo por qué se engancha realmente. Porque la textura es súper gorda. No es finita, ¿sabes? No sé, es muy raro, tío. Oh, F. F, F, F. Vale, a ver. Se chocan ahí, vale. Ese tío se muere. Ok. Se va a quedar enganchado como siempre. Este bug ya... Tío, no ha pasado nunca este bug. Me gustaría que me pasase. A mí no ha pasado ni una vez todavía. Vale, salta aquí. Chill. Salta aquí. Bien. Buena. Vale, bastante bonito. A ver, realmente debería haber seguido corriendo. No sé por qué se ha quedado aquí. Joder, what the fuck. Vaya bugueada. Vaya bugueada tú. Vale. Está por aquí arriba. Va a pasar. Eh... Pero a ver... Me rayo, eh. Te imagino... No te puedo creer. No pasa, pasa. Dios, ¿te imaginas que no pasa por eso, tío? Vale, ok. Bueno, están eliminados ya. Creo que solo queda... Vale, queda él y otra otra. Ay, Dios mío. En fin. Los compañeros que me suelen tocar a mí en pruebas de equipo, ¿no? Básicamente. A ver, ¿qué hace este? Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, ya se puede ir a otra partida. Sí, la verdad es que se puede ir marchando. ¡Oh, qué suerte! Acaba de tener... Han muerto como seis seguidos al final. Ok. A ver, te puedes esquivar la bola también. Estará bien. Está guapísimo estos vídeos editados. Mola un montón. A ver, en la bola se van a caer los dos, ¿no? Ok. ¿Por qué? What the fuck? Volleyball, el bug de la red. Da mucho asco ese bug, tío. Pero, 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 pero. ¿Lo sabe hacer siempre el tío ese, el bug? Pero, ¿ese bug fuera coñas? Si aprendes a hacerlo rollo siempre, está chetaísio. O sea, puedes meter todas las bolas sin que pueda hacer nada al otro, ¿sabes? O este tío está haciendo breakdown. Perfecto. Increíble. O en breakdowns, la verdad. Una sandía, otra sandía. Madre, ¿qué está pasando, tío? Eh, tu puta, ¿qué es esto? Madre mía. Bueno, y esa no se la come yo porque se la come al otro, ¿sabes? Que si no se la come también. Madre de Dios. Hola. Ay, F. Seis, F, F. Vale. Venga, agárrame esa. Ok, esto así. Que mover, Dios, que su... Oh, y la he captado como que ha muerto. Eso pasa a veces, tío. Es una rayada. Completamente loco, ¿eh? Parece hacker. No sé por qué. La verdad. Parecía lo típico de que va como, yo que sé, como saltando en plan y volando por el mapa, ¿sabes? Madre mía, va la prueba a dos de ping, tío. ¿Qué es esto? O sea, bueno, a dos. O sea, a dos mil de ping. Dios mío. Ok, listo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pilla este. No he entendido. Pero vale. Ah, vale. Le quedaba uno. Le han agarrado. No le ha pillado el aro. Bueno, sí, vale. En fin. Hostia, qué locura. Venga, toma. Toma. Pero no saltes así, que no va a llegar nunca. Ay, Dios mío. Vamos a ir clasifica encima, joder. Mira, ni tan mal. F. 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 Ay, ay, cómo no clasifique. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Eso sí que ha sido increíble, eso. Eso ha sido increíble, tío. Mira, este clip me recuerda a uno de una streamer, tío. Que no sabía pasar en plan las puertas y se quedó toda la partida dando vueltas por la puerta esa, tío mío. ¿Me ha perdido? Buah, exaleo en gravedad. Qué guapo, eh. Gracias a que han quitado este modo del juego. Gracias. Vaya basura, tío mío. No he entendido nada. No sé qué ha pasado. Pero vale. Eh... What the fuck? O sea, le está dando con un ping que flipa a las bolas, también te digo. Las bolas le dan desde la otra punta. No sé... Madre mía. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, qué locura! Estos son bots, estos. Oye, les queda solo uno. ¡Gis! ¡Hala! No te puedo creer. Imagina que pierden todos. Vale, no. Llegan. Y ya estaría. Ya han ganado la partida. Bueno, bueno, tío. O sea, me llegan a morir todos y vamos, me da algo. Ok. Pasa, pasa. ¡No! ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto algunos fails, algunas cositas guapas. La verdad, ha estado guay. Y nada, gente. Ya sabéis. 4.000 likes en este vídeo. Y subiré la quinta parte de los mejores momentos de Fall Guys. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!